Hoy traigo una noticia que demuestra que la solidaridad y el compromiso con nuestro país están más vivos que nunca. Resulta que los legisladores de Morena, ese partido político que tanto da de qué hablar, han decidido hacer una noble acción en beneficio de los afectados por el huracán Otis. Así es mis amigos, están donando un mes completo de su salario para ayudar a quienes más lo necesitan. Esto no es cualquier cosa. Estamos hablando de 316 senadores y diputados que ganan entre 75 mil y 119 mil pesos al mes. Y están dispuestos a sacrificar ese dinero para apoyar a las personas afectadas por el huracán. ¿No les parece increíble? La noticia fue anunciada por Claudia Seinbaum, la candidata presidencial de Morena, quien compartió en sus redes sociales un video en el que explica esta admirable iniciativa. En el video, Seinbaum defiende al gobierno federal y pide que no se politice esta tragedia, sino que nos enfoquemos en ayudar a nuestra gente. Y no crean que esto es solo un gesto simbólico. La donación de un mes de salario de los legisladores de Morena equivale a la impresionante cifra de 25.7 millones de pesos. Es dinero que realmente marcará la diferencia en la vida de quienes han sido afectados por el huracán Otis. Pero eso no es todo, porque Seinbaum también nos cuenta que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con hoteleros y empresarios para comenzar con el plan de reconstrucción y determinar los apoyos necesarios. El gobierno está tomando acciones concretas para ayudar a los damnificados. Me alegra ver que nuestros representantes políticos están dispuestos a ponerse del lado de la gente y a tomar medidas reales para ayudar en momentos de crisis. Esto demuestra que cuando nos unimos y trabajamos juntos, podemos superar cualquier adversidad. Así que, los invito a aplaudir esta noble acción de los legisladores de Morena y a seguir su ejemplo. Es importante recordar que todos podemos hacer nuestra parte para ayudar a quienes más lo necesitan. No importa cuánto tengamos, siempre hay algo que podemos dar. Y con esto me despido, pero no sin antes recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. No olviden darle me gusta y seguir el canal 4T México para estar al tanto de todas nuestras noticias y novedades. Hasta la próxima, y recuerden siempre ser solidarios y comprometidos con nuestro hermoso México.